Señor Alcalde, Dios que sepa que el día de hoy es un día muy especial para don El Rey y para todo México. Quiero agradecerle, quiero decirles a todos ustedes que el señor Alcalde Francisco de Sanilla ha sido un factor fundamental para que esto se haya consolidado. Quiero decirles que hemos estado muy cerca, que la gente de Don El Rey ha puesto un gran empeño. Y hoy me da mucho gusto saludar aquí al presidente del ayuntamiento, saludar también a Cassie, a la magistradora, a la diputada Blanca. Gracias, señor Alcalde. Quiero agradecer con su presencia, también, de los cinco segundos, de mi compañero, el director ejecutivo de Junto. Y quiero comentarles que el señor Alcalde vino hace ocho días, y su opinión, inaugurando una presentación que también el señor Alcalde, con su presencia de la campaña. Y le preguntó al alcalde del presidente municipal, ¿cómo vamos con el tema de la constitución? Le comentó, del programa Linares 1000, ¿qué se parece? Si yo quiero decir, que ustedes ven, para los primeros lugares. En primer lugar, en la delegación, por cierto, aquí está el pozo lector, así también le agradezco a sus prospectos, le agradezco a sus presentes. El programa Linares 1000, un programa muy adicioso, al cual, durante la campaña, el señor Alcalde y los dos a dos presentes, también fue el primer principio, en lograr un acuerdo de alcaldía, para cobrar un peso solamente de impuestos, y eso lo sirve a nosotros también, para que en los demás principios, se destrabara este trámite, y lo cual va a permitir que la gente, que menos tiene, pueda tener este documento legal, este certificado de la presencia, de sus tierras bienes, y su juicio. Quiero agradecer la presencia de los tiempos de ubicamiento de los nacionales de España, y de todos los habitantes de los pueblos de atención, pues, sin duda alguna, hay algo que me gustaría dejar muy claro. El gobernador del Estado establece el programa Linares 1000. El programa Linares 1000, la filosofía de la filosofía es precisamente, que en la suma de voluntarios, se puede lograr cosas muy interesantes. A mí la verdad me da pena, escuchar a la profesora Linares 1000, y obviamente el reposo, ahorita le he pedido el reposo, desde cuando, a vista ahí, cuando se abra la Escritura, que es desde 1932, bueno, y eso era una tía de escuchar, que es un tránsito. Oye, imagínense, treinta, no creo que ella era verdad, treinta y ocho años, esperando una Escritura. También de ser una maestra agencia que le he pedido, en lugar de agradecimiento, no le he pedido el reposo. Porque no es posible esto. O sea, realmente, nosotros, los funcionarios públicos, no se cree que la gente no sabe tanto de su revista. Algo que es no simple, no puede decir que esto es algo simple, pero que es tan sensible. O sea, la posesión, la certeza jurídica, de tener un bien inmueble para uno poder generar, vender, regalar, empeñar, no si queramos, si no se tiene que ser uno de los posibles de eso. Y en ese sentido, el gobernador tiene un muy cuidadoso y muy comprometido. Entonces, ustedes recuerden, en campaña, él propuso, dentro de tantas cosas, la certeza jurídica, la seguridad integral, la seguridad patrimonial, la seguridad jurídica, pero también la seguridad que tiene que ver con lo que ustedes supongan la física, con la posibilidad de tener un espíritu. En ese sentido, el gobernador nos dio instrucciones desde el primer momento en apoyar a la delegación, en reposar la congénita, en hacer lo regional y poder hacer, así cumplir con los elegidos tanto por el señor alcalde como por su gobierno. Yo les quiero esta mañana agradecer a sus presidentes, les quiero reconocer su paciencia, les quiero también agradecer que vuelvan a tener que debilidad en sus autoridades y lo que sí les digo a los gobernadores de la UFREDINA es que no les vamos a fallar, que en muy cortos datos ya hay un compromiso muy fuerte con el presidente de la Quintanilla para que antes de que se acabe el año se lo pongan, antes de que se acabe el año vamos a estar haciendo un evento pasivo muy grande los que se pueden entregar miles de tribunas para que en estos programas se acabe el día se acabe el año no le hagan para que si se acabe el año se acabe el año el año . Tenemos un excelente representante del Congreso, la contadora organizadora. Tenemos gente como parte, como prometida, la registradora. Tenemos un simple estado de estamiento muy echado para adelante. Y tenemos un alcalde que está mostrando con hechos que los compromisos, cuando hay la voluntad política, cuando hay el talento que pueden cumplir. Quiero decirle, señores de Linares, que nos va a ir a la universidad.